Atención fanáticos de Boca. Llegaron noticias de última hora. El Aston Villa quiere llegar a una de las alegrías de Boca. Pero antes, ya deja tu like y suscríbete al canal, sigamos con las noticias. Juan Román Riquelme está preocupado por el futuro de Leandro Bray, ya que el conjunto inglés está dispuesto a comprarle medio año. Mientras Boca se prepara para un partido importante, Riquelme está pendiente de negociaciones y espera que Bray se quede en el club. La dirección de Boca avanza en las negociaciones con Lucas El Arayán para reforzar la zona de creación del equipo. Pero lo que realmente importa es Leandro Bray. Riquelme lo consideró el futuro arquero de Boca y ha estado trabajando duro para mantenerlo en el equipo. Sin embargo, si aparece una oferta millonaria, no podrás retenerla. Esta es una noticia devastadora para los hinchas de Boca. Pero mantén la esperanza. Riquelme está haciendo todo lo posible por retener a Bray. Y con su dedicación y compromiso, seguramente será el dueño del arco de Boca por muchos años más. Estemos atentos a las noticias del equipo que amas y no te pierdas nada suscribiéndote ahora mismo.